Queremos avanzar lo más rápido posible. Esos solo son campamentos con enemigos, accidentes sin jefe. Uy, me ha dado un lagazo, se me ha quedado pillado un momento. Odio que no me pase eso. Hay un campotenador. Hay los lobos. ¿Lobos? ¿Que los tengo esos? Si. Ah, es por aquí. Wow. Creo que me he comido el campo de minas. Joder. Me lo he comido pero de... Wow, pero entero, eh. Ah, no puedo conducir, Hopper. Vale, venga, quítate ahí. Vamos a poner la base. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya no queda este por lo menos. Oh, queda otro, quedan mareos. Vale, todos estos muertos, el campamento puede estar alertado, me da igual, pero de mi modo lo importante es, eso es para volver, aquí no parece que haya nada más, así que habrá que ir al patado. Ahora el problema es como paso por allí, por aquí no puedo subir. No da puta eso, como quito el fuego de allí, o puedo pasar con el coche, habrá que probarlo, si puedo pasar rápido con el coche. ¿Entonces cómo se supone que entro? ¿Cómo se supone que paso por aquí ahora? Se hizo tardiendo, este va por allá, por allá, por allá. El tuco está por ahí arriba, pero... Por abajo no se puede ir. No, entrar por aquí no es buena idea, pero el tubo va por arriba. Tengo que hacerlo desde arriba, entonces. Joder, ¿por qué no me lo puedo poner un poco más sencillo? A ver... Ahora va a estar alertado del campamento. ¡Ah! ¿Quién en el campamento de la entrada? Hay solo dos por aquí. No lo había visto. Vamos a ver qué nos encontramos. Este lugar no se siente seguro. Bueno, aquí hay una caja. Vale. Aquí hay nada más. Pero, supongo que desde aquí puedo tener acceso al campamento o algo. No lo sé. A ver, ese es el campamento, pero... No tiene pinta de que pueda ir por aquí. No veo ningún tipo de entrada por aquí. A ver, no sé. Tendré que venir con el coche un momento. Tampoco quiero alejarme mucho del coche que luego tengo que ir corriendo todo el rato. Como ahora. Prefiero evitarlo. Como mucho puedo intentar, si hay alguna forma de subir a las montañas. Aquí no hay otro camino. Muy extraño, muy extraño. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto sigue encendido. Ya digo, por aquí no pasó. Eso sí. Como mucho pude intentarlo. Por aquí no pasó. Como mucho pude intentarlo. Por aquí. A ver si se puede desde atrás o algo. Así que. Vamos a probarlo. Habrá que ir. Está. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Aquí arriba parece que hay algo. Aquí no tenemos suerte quizá sea por aquí. Chatarra Comida Vale A ver Pero queda el agujero este Si tengo suerte por aquí puedo entrar al otro campamento Se puede ir por abajo Y por arriba Esta es la cuerda ¿Esto es tú? Ven y compártelo ¡Ahí arriba! ¡No me entero bien en esta base! Pero creo que es por aquí Creo que por aquí Sí, creo que por aquí puedo Ese es el campamento que yo quería ¡Perfecto! ¡Uy! Empieza con las piedras ¡Ey, ey, ey! ¡Tío! ¡Suscríbete! ¡Se tiene que salir! Aquí, cuchillo, siempre viene bien, un poco de chatarra, más chatarra, vamos a ver que tenemos por este lado, no, aquí me voy a pasar al compañero primero, voy a coño, que hay dos, bueno, pues voy por ahí primero, venga, hay cuevas por todos lados, no sé por dónde ir, vamos primero por aquí. Una insignia, comida no la necesito, a ver, coño, que es pequeño me han dicho, no, joder, no sé por dónde ir primero, venga, iremos por aquí, iremos por aquí, venga. Hey, intruder! I'm interrupting you. ¡Vamos! 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 Oh, vienen más. ¡No me jodas! ¡Vamos! ¡Joder! No me he esperado que vienen más ahora. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a coger un poco de agua. Venga, 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 venga. Vale. ¿Qué más? Un poco de chatarra por aquí. Y un puente. Vamos a este lado, a ver. Vamos a abrir esto. Cogemos la chatarra. Ah, otro grupo de enemigos, ven. Aquí, perfecto. No, no me he hecho el mal. ¡Cuidó! ¡Tengo un vaso! ¡Ah! ¡Rap worked for más allá! Oh, oh. ¡Muerto! 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 ¡Me gusta! ¡Perfecto! ¡Tengo muerto! Vamos a otro arma... Este que me da... A ver, ahí hay una escalera por arriba... ¡Joder, me he visto! ¡Esta cosa es enorme, por dios! Este también me da chatarra... Ahí está el otro puente... Por ahí ha venido... Aquí... ¡Oh! Me había olvidado de la insignia... Bueno, ya volveré... Abrimos aquí... A ver, ¿qué tenemos? ¡Venga, abre! Bien... Munición... Luego chatarra... Este campamento es enorme, por dios... Ahí hay... Un poco de gasolina... Aquí tenemos... Escalera... ¡Oh! Aquí no hay nada... Aquí tenemos... Más chatarra... Ahí se puede subir... Y tenemos... Nada aquí... Un chatarra aquí... Este campamento es brutalmente enorme... ¡No hay nada! 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 ¡Bueno! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Ahí me gusta! ¡Mete cuello! ¡Perfecto! ¡Todos estos muertos! Ahí hay agua, tengo suficiente No hay ninguna insignia por aquí, ni por aquí Vale, aquí tengo un puente para bajar Bueno, para ir al otro lado Y aquí hay una puerta Ah, esta requiere explosión, vale, no sé para qué Vamos un momento, abajo Vamos a coger el barril El bidón, no el barril ¿Dónde estaba? ¿No estaba por aquí? Aquí Vamos a abrir por lo menos esa puerta Que con los bidones se puede escalar, que yo sepa Ahí está Vamos Vamos Abriremos una puerta A ver, a ver, detrás de estas puertas hay algo Un poquito más interesante Vamos a ver Espero que no Uh Uh Eso no me lo esperaba Uh, aquí hay bidones por dos lados Pues abrimos esto Ah Vale Vale Esto está Vale, aquí tenemos el que me lleva para abajo Donde ya he estado Que me falta la insignia, creo ¿O era ese? No lo sé No tengo ni idea Pero bueno Ehm No quiero ir por ahí aún Así que vamos por ahí Creo que me falta ahí un grupo de amigos ahora Creo que me falta ahí un grupo de amigos ahora Creo que me falta ahí un grupo de amigos ahora Ah Uno Dos Y patada número tres Vamos, abre Abre Gracias Oh, aquí no hay nadie Y aquí abajo ya está Hmm Hay una escalera Esta puerta se puede abrir Vamos allá Aquí, a ver, un poco de chatarra Aquí tenemos Ah Ah Vale Aquí puedo ir para el otro lado Ah Ahí hay otro No me ve Creo que se ha caído No me ve Creo que se ha caído Ah Ya está Era el último que me quedaba Pues toma No está al cien por cien No Pero bueno ¿Y mi coche? ¿Dónde está? Está la entrada del fuego Vale Esta es Eh ¿Mi coche? Mi coche está al otro lado En el quinto coño No me acuerdo dónde ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Mierda! No, no pasa nada No estoy viendo A ver ¿No había una insignia por aquí en algún lado? No sé No la veo ya A ver ¿Dónde está mi coche? Para allá Vale Aquí están mis colegas Arreglándolo Bien Pues Vamos hacia el coche de nuevo Si no me equivoco Si no me equivoco Está por aquí O A ver Por aquí Por aquí Y Claro pero yo tengo aquí la línea para ir Para oír No tengo ninguna línea para volver ¿Cómo se supone que vuelva yo por aquí ahora? No No tiene sentido A ver Aquí está el campamento Uh Munición La munición Sí que viene bien Aquí vuelvo a estar en la base esta A ver A ver ¿Qué tenemos que hacer? Lo siguiente que tenía planeado Ah, vale Sí, me queda Esto de aquí Y luego Ir aquí Pues No sé, no sé No sé si dejar este ahora mismo No, porque esto era parte de la misión, ¿no? Eliminar las Las tangames estos Es cierto Ah, pues sí Hay que ir aquí Pues mira, vamos a hacerlo así No tengo ninguna base cerca Qué pena No hay ni una base por aquí tampoco Gutgash La más cercana es Gutgash Vaya mierda Ah, mira, puedo ir aquí Vamos a viajar aquí Y desde aquí ya Podremos elegir a dónde ir Está más o menos en medio Ah, perfecto Mi coche está cerca Si no tengo que preocuparme por buscarlo Dime que es lo maravilloso Mecánico Perfecto Ah, pues nada Creo que lo dejaré de aquí de momento Y... Nos veremos en el siguiente vídeo Para hacer lo que nos falta Este y la misión Y luego ya seguir por arriba Así que, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, gentuta Vamos a ver No, 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 no No, no, no No, no, no 真